Que no tenía, que no tenía jamás nada que hacerle ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A la cara! ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay! ¡A la cara! ¡Gracias! Ajá. ¡Gracias! 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 Un poquito más quieto... Ahí está nos va. Los bordeles, para dentro toda... Horquillas para adentro de frío. Atento, atento. Venga, vamos entrando poquito a poco. Vamos a ir a los brazos poco a poco, todo por igual. A los brazos. Ustedes con la cabeza, escuchadme bien. Venga, vamos entrando a la trasera. Poco a poco, poco a poco. Poquito a poco, poquito a poco. Agassadme la cabeza, quieto ahí, quieto. Vamos a agassar. Vamos abajo. Más abajo todo el día. Un poquito más, un poquito más. Quieto ahí, quieto ahí. Quieto ahí, seguidme. Seguidme. Vamos a ir hacia la puerta un poco. Quieto ahí. Quieto ahí. Vamos a ir a la puerta un poco. Vamos a ir. Gracias. 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 ¡Viva nuestro Padre Jesús Rosarero! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mayor, dolor y traspato! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mayor, dolor y traspato! ¡Viva!